Cristian Biel, Santiago Pédejan, Roberto Travaglini, Rolando Martín, Leandro Lobrauco, Lisandro Arbicio, Eduardo Simone, Gonzalo Camardón, Diego Gómez Col y Manuel Díaz son los 10 jugadores designados por los técnicos Gonzalo Bécar Varela y Ayrton Otaño que van a participar a partir del sábado 4 de enero del octavo torneo 7-6 de rugby de Punta del Este del cual surgirán los 5 equipos que clasificarán para el próximo mundial de rugby de Hong Kong en marzo del corriente año. En total tienen que clasificar 5 para ir a Hong Kong, de ahí clasifican 4 que van a jugar las semifinales y de ahí quedan los ya clasificados y en la otra zona el ganador de esa zona sería el quinto equipo que participaría en Hong Kong. Si uno lee los nombres que fueron convocados para este evento, bueno, más allá de que usted es el técnico pero digo, ¿están todos los que tienen que estar? Sí, pienso que la lista que hemos dado es la que corresponde para que pueda participar por Argentina de esos jugadores. Toco estar por una cuestión de que no me quiero apurar para jugarlo, quiero estar tranquilo y tratar de llegar al mundial que es lo más importante y bueno, voy a estar apoyando a los chicos y dándole todo mi aliento porque creo que van a ser un muy buen equipo. Obviamente por lo que decís se desprende que la clasificación está asegurada o por lo menos tenés mucha confianza. Sí, calculo que sí, a no ser de que sea algo muy, no sé, son cinco equipos, creo que viene Francia y Wester Samoa nada más, ¿viste? Sería, bueno, tampoco pecar de soberbio pero creo que el equipo está para clasificar, lo conozco al equipo, sé que un lesionismo tranquilo clasifica. Sí me decía Agustín Pichó que se quedó afuera por la lesión, dice, si no clasifican y yo no voy a Hong Kong, los mato a todos y me mato a todos míos. Sí, es importante, sí, hay que clasificar para Hong Kong, yo me tengo mucha fe, hay muy buenos jugadores, individualmente hay muy buenos jugadores pero repito, hay que armar el equipo. No contando triunfalismo, digamos. Yo creo que hay que ir paso a paso, nos tocaron islas que por ahí no son tan importantes pero en el Seben puede pasar cualquier cosa. En el Seben lo veo como otro compromiso más que en esta ocasión al ser clasificatorio tenés un poquito más de presión pero bueno, habrá que jugar bien para ir preparándose y llegar bien al Mundial. Bueno, pero no tienen demasiado entrenamiento juntos. No, no, nos vamos a juntar recién dos días antes pero creo físicamente venimos bastante bien los que venimos de la gira, los chicos que estaban entrenando acá seguramente estarán bien y bueno, trataremos de ensamblarnos esos dos días que tengamos juntos, igual muchos ya nos conocemos. Gracias.